Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Aquí Córdoba, el primer programa federal de la República Argentina que se emite desde Tele 8. Está ahí en medio de los técnicos, un fenómeno de tipo, un músico de primera, un rockero, es todo, le gusta Córdoba, se llama Norberto Napolitano Paco. Hola. ¿Cómo va, maestro? Yo quisiera saber quién es él. Él es un experto de buenas costumbres, ¿no es cierto? Que está aquí en Córdoba, va a dictar un curso en la universidad, con la discípula de él, que ya va a saber. Buenas costumbres, ¿vos te acordás lo que hacíamos en una época en otro programa de televisión que hablábamos de buenas costumbres, enseñando a comer y demás? Ah, perfecto. Él no enseña a comer, él es un experto... A manejar. No, es un experto en besos, enseña a besar. Aprendió eso. Y es particular, ¿eh? Cuando parezca loco, sí. Y yo soy su discípula preferida. Y bueno, este... yo soy músico, mucho gusto. Marcos Villarruel, ¿qué es la besología? La besología sería la ciencia que estudia justamente la calidad de los kilos. O besos. ¿Y cómo se valoriza un beso, Marcos? ¿O cómo se clasifica un beso? Estamos hablando recién que Papo... Eso es genial. Lo acabaste de decir. Genial. Eso. Clasificar los besos. Hay distintos tipos de besos. Son los besos largos, los besos cortos. Bueno, está el beso de banquete o de reunión, que es el beso que recién dio Papo. Sería este tipo de besos. Sí, es absolutamente sociable. El beso ejecutivo, el beso apurado, el beso estoy... que no llego, que esto, que entro, que salgo, que la isla... El muá. Que no hay tiempo, claro. El muá, exactamente, sería el beso de pasillo, digamos. Hola, muá. El típico beso de plaza o de plazoleta. Eso sería... Este... El día. ¿Quieres darme el teléfono celular? No, no, no. Este... te agradezco. El beso de plazoleta. Está... La niña es esto, Paula. A ver. Estamos ahí, la chica se acaba de dormir. ¿No? Y el típico está con los pajaritos. Y escucha. El sonido es un... Es un canto. Es un cantador al beso, claro. Es un canto al beso, justamente, Juan Carlos. Genial lo que acabas de decir. Genial. Entonces, vamos al beso de plazo. De plazoleta, que sería el fin. Bueno, Marcos, ¿está bien? No. Eh... Entonces... Se termina el banco. Marcos. No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, tío, es la hora. Bueno, tío, es la hora. Bueno, tío. Dice, se viene. Uno ha besado en algún saguán de flores o la paternal. Está la suegra ahí. No, todavía hay. Claro que hay. Gracias a Dios que hay. Está la suegra ahí, entonces, chau, suegreita, así, esta mañana, nos vemos. Cierra la puerta, clac. Vuelve la suegra, se escuchó algo y estamos disimulando en ese momento. Chau, hasta... Me estoy despidiendo, sí. Hasta mañana. Clac. Cuidame la nena. Cuidame la nena. Marcos, y ahí, este, genial como lo estás haciendo. El beso de cine es aquel tipo de beso que estamos viendo en una película. No da. Esa película no da. No da, ni editada, da. No da. Entonces empezamos a buscar el calor. Muy bien, bien. Genial, Paula, lo que acabas de hacer. Genial. Y empieza el tema, claro, del cabeceo. Y ya lo sentí. El beso cogote, ¿no? Y ya la horta empieza el diástole y sístole. Y no damos más, no damos más. Se fue el cine, se acabó todo. Genial lo que está haciendo. Y vamos al beso. Bueno, muy bien. Está bien, Marcos. Campeón cordobés de bicicross o mountain bike. No, no, no. O sea, soy corredor de mountain bike. Corredor. De bicicross, no. Campeón, no. Corredor. Campeón, no. Y si necesita... Tengo una pregunta. ¿A cuánta velocidad desarrolla una bajada de montaña? La bajada de montaña... Es jodida, me parece, ¿no? Para 60, 70. Sí, más o menos. Por ahí, ya. Se va a sacar de ahí, mamá. Sí, no, no. Tengo ni idea porque no he subido a la montaña, pero... Sí, 60, 70. Y cuando está bajando en pendiente, José, ¿ahí hay que meter un tipo de cambio exacto? Hay que meter... Generalmente están las bicis que tienen cinco cambios, seis cambios, dos cambios. Esta tiene un cambio porque la cambié la semana pasada. Y entonces, en pendiente, uno le va cambiando y le va cambiando... Como el rebaje. Entra como el rebaje del auto y le cambia y ahí va agarrando y la va frenando la bici. Si no, va a ir a parar la camina. ¿Ya? ¿A dónde? Perdón. Ah, disculpe. ¿Hay bicicross con rueditas? ¿Bicicross con rueditas? Claro, porque si no tiene dos ruedas la bicicleta, no. No, no, quiero decir con las ruedas como... ¿No? Las rueditas de los costados. Claro, de los costados. Ah, de los nenes. Sí, sí, sí. Se puede, pero es bastante brava practicarla. Pero acá lo que voy a hacer es el traspaso de los árboles en el bosque serrano. Eso es lo más bravo que hay. Y acá se ubican los dos como si fueran árboles para que ustedes vean el manejo que hay que realizar. Y acá se necesita mucho la destreza para el manejo rápido y el quiebre del manubrio, ¿no es cierto? Porque si no, todo fallaría y sería más o menos así. Uno viene de una pendiente, como hablábamos recién, y viene a una velocidad muy alta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacer Willy y pasarla en una rueda. Hacer Willy, quiebre y pasa la rueda porque uno le va quedando la cintura. Y es más o menos así. Genial. Genial. ¿Estamos listos, Pichuqui? ¿De acá lo tomo? ¿Eh? De acá lo empujo. De acá, de acá, de la panza. De ahí, eso. Fuerte, rápido. No, no. Un poquito más de envión precisaría. Bueno. Para que yo pueda girar. ¿Ven y más para acá? Un poquito más de envión, cómo no. El que es más grandote capaz que tiene más fuerza. ¿Tení, papo? Yo, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papo! Fuerte, papo. Dale, dale. De acá, de acá. Pará. Ahí no va, ahí no va. ¡Pam, pam! ¡Pará, pará, pará! Empujame, que van todos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pában todos! ¡Po, lenta, no! ¡Pará, pará, papo! ¡Papu! ¡Papu, la reputa! ¿Te parece que se volviera a mí? No, está fuerte. No puedo frenar, ¿no? ¿Y cómo voy a frenar? Tan fuerte. No, era con la medida justa para que yo pueda doblar. Disculpa, ¿no? No, pero me hiciste mierda porque... Era con la cosa justa. Te fuiste a la mierda nomás. Vamos a saltar, es un tapalo a la trompa. Melisabal, Melisabal. Sí. Lo sacamos del aire. Un papelón esto, ¿eh? Madre, espacio, papo. Si estamos en el aire, decía la gente... Claro, madre, espacio. ¿Ya corta, no? Yo quedo como... Cortá todo, dejo. ¿Cómo así? Esa puta la mierda. ¿Por qué, papá? Yo quedo mal. No, ve el disco. No, tampoco claro. No, no hay corte de cero. ¿Cómo me va a empujar así? Quedo para él. Yo quedo muy mal. ¿Pero por qué empujaste tan fuerte? La gente intenta ir escuchando a los chicos. Mirá, cuatro y veinte la tarde. Queda como el reverendo horto. Viste lo que dijo, ¿no? Pero no estamos, estamos en el corte. ¡Papá! Estamos en el corte. Oye, un tipo de oficio, no es un guaso de la sierra, no sabe ni andar. No, 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 pero pará, pará. Ahora el que se está calentando soy yo porque quedo mal. Yo vengo en representación de Córdoba y por tu culpa que me empujaste. ¿Me te calentaste? Porque yo te empujé de atrás. Pero muy fuerte me empujaste. A mí no me importa cómo te empujo. A mí lo que me importa es la putada que se manda al aire, viejo. ¿De atrás de dónde? No, me empujaste muy fuerte. Pero no, no, no estamos en el aire. Pero no lo podés pontear porque estamos en el corte. ¿Vos no me entendés? Pero no es que te empujaste, hermano. Ahora podés hablar. A mí no me importa dónde este tiro. Pero vos te calentés, me empujo, te calentás conmigo. Pero una cosa, a mí me importa si te sacas. Se agarra conmigo. Se agarra con el corte. ¿Te acuerdas? Hermano. Pero vos de dónde lo empujaste, papá. ¿De la espalda o de dónde lo empujaste vos? Lo de la espalda cambia de nombre. Pero hermano, ahora podés decirlo porque estamos... ¿En el pobojo del culo? ¿Vos me estás cargando? No, yo no estoy cargando. ¿Vos te vas haciendo todo tranquilo? Ya estamos en el corte porque te agarro y los tiros. Me importa un carajo. No, pero yo no putié. No, no, no. Yo no putié, ¿eh? No, no. ¡Espaya, viejo! ¿Qué hiciste que veamos? ¿Por qué no putié? Yo no putié, ¿eh? ¡A la mierda! ¡Allá en el aire! Andá para allá, querido. ¡Ay, me empezaron! Ya sé, viejo, está bien. Este... ¿Eh? Esto es una joda. No, no, una joda no es. Lo que pasa es que, bueno... No, yo lo empujé un poco más, pero está mal. Escuchame una cosa, Norberto Napolitano Papo. No entiendo más nada. Yo sí entiendo. Nosotros entendemos por qué esta es una joda que te hizo Marcelo Tinelli para Video Max. ¡Adiós! 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 ¡Con este el de Pelotes! Marcelo... ¡Bien! ¡Norraba a bailar! ¡Bien! ¡Adiós! Gracias por ver el video.